Muy buenas a todos chicos, vamos a comenzar con estas noticias del Fútbol Club Barcelona porque tenemos un par de noticias interesantes en el día de hoy vamos a hablar de Lautaro Martínez porque vuelve a estar en la órbita del Fútbol Club Barcelona y vamos a hablar de Martin Bradway porque hay dos equipos interesados para la próxima temporada pero antes de seguir te pido que te suscribas a mi canal si quieres que te esté informando de las noticias del Fútbol Club Barcelona Muy bien, Lautaro Martínez estuvo muy cerca de fichar por el Barcelona hace dos años este jugador iba a ser el sustituto de Luis Suárez Luis Suárez ya había bajado un poco su rendimiento y Lautaro Martínez era lo más parecido al jugador uruguayo un jugador que presiona, un jugador que tiene gol, un jugador que va bien por arriba y por abajo la verdad que tiene muy buenas cualidades futbolísticas el club ya había llegado a un acuerdo total con el jugador pero la llegada de la pandemia hizo imposible cualquier acuerdo económico entre los dos equipos el Inter ahora sí ha colocado al argentino en el mercado y estaría por la labor de rebajar su precio de forma sustancial a través de un intercambio de futbolistas al equipo italiano le interesa sí o sí a Memphis Depay y podría apujar por la llegada de Pjanic Pjanic tiene a un cartel en Italia y el jugador que está seguido en el Besiktas pues parece que va a volver al Fútbol Club Barcelona y en Barcelona no cuentan con él entonces puede ser una salida para el jugador bosnio que la verdad que como ya dije antes tiene a un cartel en Italia que fue donde pues jugó bastante bien en la Juventus así que yo creo que pues podría volver a la liga italiana el internacional argentino no es un jugador que tenga un caché como por decirlo así mundial como jala y Lewandowski pero es un pedazo de delantero eso no lo puede negar nadie esta temporada lleva 15 goles y solamente está a dos goles superar su máximo registro en la liga italiana con 17 goles aunque la temporada y aún puede superar ese registro encajaría perfectamente en lo que está buscando el Fútbol Club Barcelona el Barcelona ha tomado nota Mateo Alemani conoce a la perfección a sus nuevos agentes y saben que en estos momentos es una operación absolutamente asequible pues la situación del equipo yo pienso que este sería un jugador ideal para el Fútbol Club Barcelona a mí Lautaro Martínez me gusta ya me gustó hace dos años cuando se decía que iba a venir al Barcelona y me gusta ahora visto lo visto Robert Lewandowski es un pedazo de jugador pero tiene 33 años y la verdad que seguramente llegará aquí a cobrar un pastizal lo más seguro no creo que renuncie a bastante dinero ya cobra bastante en Alemania y no creo que se rebaje demasiado el dinero y Erling Haaland pues está bastante complicado se dice que va a acabar en el Manchester City así que pues mira el argentino no lo veo nada mal para el Fútbol Club Barcelona es un jugador que presiona que seguramente eso a Xavi le va a encantar es un jugador que tiene bueno olfato goleador no es un goleador tan nato como Lewandowski ojalá que te puedan prometer 20-30 goles por temporada o incluso más pero bueno a ver la idea Xavi Hernández siempre ha dicho que en el Fútbol Club Barcelona lo que se va a hacer es atacar y atacar o sea que el delantero tendría muchas más ocasiones de gol pienso yo que Lautaro Martínez aquí lo haría espectacular muy bien y vamos a continuar con la siguiente noticia porque hay dos clubes españoles que han preguntado por Martin Bradway el danés tiene muy pocas opciones de continuar en el Barça la próxima temporada el delantero le quedarán a partir de junio dos años de contrato y el club blaugrana sabe que es muy improbable que pueda salir traspasado tras pasarse el curso casi en la banca a causa de las lesiones la idea del Barça es ceder al jugador danés durante una temporada y así esperar pues que se revalorice para poderlo vender en su último año de contrato el jugador internacional danés tiene cartel en la liga española y ha habido algunos clubes que se han interesado en él obviamente en el Barcelona la competencia en el ataque es grande desde la llegada de los fichajes invernales de Ferran Torres y Aguamellán y esperando la recuperación de Ansu Fati veremos qué va a pasar con Adama Traore y Dembélé obviamente pues tiene muy poco sitio en el Barça tanto él tanto como el look de John el look de John es más del gusto de Xavi Hernández y veremos qué va a pasar porque le queda un contrato en el Sevilla y obviamente el Sevilla lo que va a querer es sacar dinero por él hay dos clubes españoles que ya han preguntado por un posible préstamo de Martin Bradway quien tuvo un rendimiento excelente en el Leganés uno de ellos es el Valencia que el verano pasado ya pujó por el delantero pero no llegó a formalizar acuerdo alguno ni con el Barça ni con el propio futbolista y el Celta podría ser otro de sus destinos y más teniendo en cuenta el interés del Barça por el lateral izquierdo Javi Galán yo creo que aquí el Barcelona podría sacar provecho no creo que el Celta te cambie a un delantero por un defensa izquierdo por una banda pero podría sacar tajada de esto yo la verdad no le veo sitio en el Barcelona a Martin Bradway realmente pues por los nombres que hemos dicho ahora de los jugadores que tenemos y obviamente el Barcelona está buscando otro delantero así que no creo que tenga sitio en el FC Barcelona me parecería muy bien que lo cedieran para pues ver su rendimiento si rinde en otro club y obviamente si ese club pues le gustaría quedarse lo que se lo quede o si no pues que se vaya a otro equipo también creo que tenía ofertas de la liga inglesa el año pasado pero bueno el jugador decidió quedarse aquí veremos qué va a pasar veremos si Luke De Jong va a seguir o no yo ya lo he dicho ya visto lo visto yo me quedaría con Luke De Jong si acepta ese rol de revulsivo los últimos minutos pues no tendría ningún problema y después Martin Bradway pues obviamente sí que le buscaría una salida sí o sí no sé si tú estás de acuerdo conmigo déjame saber aquí en los comentarios darle un buen like al vídeo suscribiros a este canal chicos y nos vemos en el siguiente vídeo